Acá estoy con una Yatei Yatei, Tetragonisca Angustula o Fiebrille acá en Argentina, emisiones, tenemos Esta hizo su pico de entrada hacia el costado porque la tenía cubierto con un cartón para que no le haya tanto sol Un indicador de que una colonia es fuerte, es que tiene el tubo de entrada blanco en la punta, que están cuidando, cera nueva Ahora están trabajando poco porque está fresco, debe estar a unos 23 grados, 24, tal vez un poquito más Entonces voy a aprovechar para revisar cómo está de miel y si puedo cosecho algo de miel Aprovecho que esté fresco para que no haya tantas abejas nuevas arriba en la alza melaria Entonces evito matar abejas, no me gusta matar ninguna Entonces aprovecho los días un poco más fresco, no frío Como el nido está en estos primeros módulos En este, en este Tengo una alza melaria y otra alza melaria Revisaría esta de arriba Y si tiene miel, la sacaría Y ya le pongo la alza melaria Cuando haga calor, hago un intercambio La que está vacía la pongo abajo Y la de abajo llena la pongo arriba Entonces van a cargar más Estamos comenzando, segundo día de otoño Todo el otoño acá en Misiones Hasta comienzo de invierno, depende del año Hay floradas, alguna florada hay, alguna flor, floración hay Y suelen recolectar bastante Lo que le impide bastante son los fríos y las lluvias Pero suele haber buen tiempo todavía Así que estamos a tiempo de cosechar la miel Y todavía de que junten bastante Nunca le dejo sin ninguna alza melaria En el nido suelen tener miel y polen, más polen Y en las alza melaria nunca le saco las dos A veces tengo hasta tres alza melaria Le dejo siempre una llena Para que tengan reservas Ya no tengo que estar cuidando tanto Así que bueno, vamos a abrir a ver qué pasa Vamos a ver Está bastante propolisado Vean cómo está también de abejitas acá Ahí va, hay abejas Tal vez no sean muchas Vean cómo está de miel también Cuando está frío y húmedo Suele despegarse el propóleo También es un excelente recurso La resina que juntan las yateí Que mezclan con sus enzimas Hay bastante abejas dentro de todo Capaz que más temprano pueden contar menos Vamos a ver si se van Tiene bastante miel Si logran ver Abrir acá arriba no compromete el nido si está un poco fresco No está tan fresco porque vieron que está lleno de abejitas Pero son todas abejas adultas Todas abejas que vuelan No veo ni una abejita blanca Gordita Que camina lento Entonces tranquilamente puedo retirar esta alza Y todas estas abejas adultas Pueden volver a su nido volando Si veo que hay abejas nuevas No hago esto Así que bueno voy a Vean que está bastante miel Tiene que está cargadito Esto es un nido yao de 10x10 interno Dos pulgadas o una pulgada y media de espesura Tiene 4 centímetros más o menos esto 10x10 interno Es una colmena Para producción de miel justamente Entonces en el nido Tiene 10x10 Juntan polen en las esquinas El nido suele tener 6 centímetros 7, bueno depende ¿no? Y ya la primera alza melaria Sería el nido sobre nido La primera alza melaria Tengo nido Este es el fondo nomás Una tabla de una pulgada y media Esto Catarapata Nido Sobre nido Primera alza melaria Segunda alza melaria Entonces bueno Vamos a tratar de ver que pasa con esta vejita Si se van Voy a proceder a la colecta de la miel Algo que hago previo a abrir la caja De sacar el plástico de arriba Es con un paño húmedo Limpiar todo afuera Limpio con un paño húmedo todo afuera Arriba todo Entonces cuando saco esto no me mancha la miel Si acá estuviera sucio arriba Puedo pasar un trapo también Otro trapo Que no es el mismo que limpio afuera Limpio para sacar todo Si hubiera mugre Como acá está el coso Puedo ver Acá veo Por ejemplo que hay un nido de araña Bueno Tengo que limpiar todo eso Para no contaminar la miel con esto afuera Si ven el trapo Miren la condición que quedó el trapo Hay mugre Entonces ahora que toque ese trapo sucio Tengo que lavarme las manos Para proceder a tocar esto Bueno Con las manos limpias Acá estuve sacando esto Se fueron ya las vejitas Estaba abriendo acá Y queríamos Que vean Este segundo módulo como está Miren esto O sea el primer alzame el área Y tengo la mano a la segunda Totalmente Llena de miel Así que bueno Con una espátula Lo que hago Como vieron En esta cajita está separado Los potes de la pared No está pegado Entonces lo que hago Paso una espátula acá Acá todo alrededor Aflojo Y saco este bloque entero de miel Esto lo uso para Uso Consumo personal sería Entonces Después Esto lo uso Lo exprimo Sería Esto es bloque completo Obtengo la miel Y la cera Puedo doler la abeja Usar por ejemplo Para las divisiones De capto de trigo Una demandas aires Y acá quedó ya sin Le saqué el bloque De miel este Acá se horreí un poquito Vamos a limpiar Este otro trapo limpio No el mismo que usé Para limpiar afuera Y vieron como quedó Limpito Ahora la próxima Este le mando Abajo Y el de abajo Arriba El que vieron Que estaba completo Y listo Y acá tengo ese bloque Como les contaba Chiquitito De 10 por 10 Por 5 centímetros De altura Que tiene el módulo Y hay algunas abejitas Veo ahí Las voy a sacar ahora Pero como ven Son abejas adultas Muy bien Así con eso Concluye Más o menos Cómo hago la extracción De la miel De la Tetragonica angustula Y esa es la espátula Que uso Una espátula recta Con la que despego Eso Sale enterito Saludos a todos